Es contra el jugador número 9 de Rincón, Alcide González, ¿verdad? Alcide González, sí, el que vino de la colonia independiente. ¿Qué estaba en falta el jugador y jugó así, presidente? Sí, sí, y nosotros presentamos todos los papeles correspondientes con la protesta, ¿verdad? Sí, el jugador estaba en falta. Estaba en falta, por ese motivo se presentó la protesta. Bueno, no estaban los papeles en condiciones, entonces, por lo que veo, ¿verdad? O alguna otra falta. No sé si papeles o no, pero el tipo tiene una pena. Estaba suspendido este muchacho. ¿Y suspendido en qué liga él estaba, presidente? Independencia. Y él estaba jugando en la liga independencia. Y estaba suspendido con tarjeta, seguramente, entonces, y vino y jugó directo así, sin cumplir la pena. Sí, sí, sin cumplir la pena. Así mismo, así mismo. Sin cumplir la pena, estaba jugando otra vez el campeonato. ¿Y ustedes ya tienen todos los papeles a juntar con la protesta? Presentamos todos los papeles, todos los papeles correspondientes a, inclusive, en el sentido de todos presentamos, todos presentamos, todos los papeles correspondientes. Y defendiendo, así como digo, defendiendo los derechos del club y de todos los socios. Ahora que ustedes merecen defenderlo. Yo como presidente de la institución, tengo que defender los intereses del club. Claro. Presidente, ¿y esto es pérdida de puntos? Sí, así mismo, así mismo. Así mismo. Es una pérdida de puntos. Es lo que el jugador estaba en falta. Así como dijiste, no cumplió toda la pena y su pena y estaba jugando. Presidente, ¿y Rincón puede apelar también a esta protesta que presentó el club de tirosis? El Rincón tiene todo el derecho de defenderse también. Yo creo que hasta el viernes, hasta mañana tienen el tiempo para defenderse. ¿Hasta qué hora mañana tiene el tiempo la gente de Rincón, presidente? Hasta mañana. Sí, creo que hasta el mediodía. Creo que hasta el mediodía. Pasado el mediodía, si no presenta, entonces automáticamente se le da el derecho a petirosis. Y eso ya dependía del tribunal. Dependía del tribunal disciplinario. Yo creo que esta gente estaba viendo su error. Ellos estaban en su error, así como a unos dirigentes de Rincón. Ayer me llamaban, me escribían, diciéndome que saben en qué están en falta. Presidente, ¿y para presentar una protesta se paga y para apelar también, para que un club pueda apelar también, seguro que se paga un cano, ¿verdad? Sí, sí, tiene su costo, tiene su costo. Tiene su pago de garancel, así como se dice. Tiene su costo para un cierto mundo para poder meter la protesta. Después para apelar, tiene otro mundo. ¿Y después de esta protesta, petirosis, sigue practicando con el profe Ricardo García? ¿O están en un stand-by, en un compás de espera? ¿Esto se puede... No, no. Los jugadores están practicando desde el martes. Están practicando, ellos tranquilos. Están haciendo ya otra vez fútbol, inclusive ayer. ¿Confiados entonces en que van a ganar esta protesta, entonces, presidente? Sí, sí, sí. Todos debemos dar confianza ahora. Todos debemos dar confianza. Uno presenta, no por presentar, uno presenta porque hay fallas. Si no, en todo caso, nosotros no lo íbamos a presentar. Presidente, en caso de que Rincón no presenta su... no llega a apelar y le pasa el tiempo de mañana viernes, ¿se podría jugar este domingo los partidos? ¿O si de repente Rincón presenta también una apelación mañana viernes, porque tiene tiempo, dijiste, hasta el mediodía, si presenta Rincón, presidente, ¿quiere decir que ya no hay más tiempo de que se puedan jugar los partidos este domingo? Porque la gente del tribunal tiene que estudiar. ¿Eso va a ser rápido el estudio, presidente? ¿O sí o sí este domingo ya no se juegan los partidos del campeonato de la liga? Y como yo tengo entendido, las instancias se tienen que agotar, ¿verdad? Se tienen que cumplir. Yo creo que hasta mañana, día en día, van a apelar. Después de esa apelación, yo creo que el martes va a tardar y la segunda disciplina ya va a estar sacando una resolución, ¿verdad? Y si de repente, hasta que Petitón se pueda apelar otra vez esa resolución, ¿verdad? No, no, y la resolución que saque el comisionero general acá en la liga es lo que decía, ¿verdad? Después de ahí, si se quiere hacer pasar otra instancia, sí, fuera. Y pero... Beto, ¿escuchaste la situación de lo que está diciendo el presidente del Petitón? Sí, está en liga Carlos Verdequia, hijo, era presidente del Club Petitón. Sí. Hola, Carlito. ¿Qué tal? ¿Qué tal, vos? Bien, bien. La contraprotesta sería lo que se está esperando, ¿verdad? Sí, ellos tienen derecho a defender. La respuesta. Ellos tienen todo el derecho de defender, sí, de presentar su defensa. Sí, sí. Sí, y si por ahí no responden, ¿gana automáticamente ya Petitón? Sí, y eso ya la comisión disciplinaria tiene que... Tiene que... Se ha cañido y mía y bebé, presidente. Se ha cañido y mía y en caso de que no responda para... O igual tiene que estudiar. No, ellos son los que van a... Ellos son los que van a... Tienen que sacar la resolución, ¿verdad? Mañana presenta la... Su defensa después del martes, ellos tienen que decidir, estudiar todo eso. Todo lo que van a... Bueno, entonces no se juega, ¿verdad? Este fin de semana, ya prácticamente se puede definir eso, ¿verdad? No se juega. Sí, sí, no. Creo que este fin de semana ya no da el tiempo. No da el tiempo porque se tiene que agotar la instancia. Se tiene que agotar toda la instancia para que pueda salir una resolución. ¿Ustedes ya sabían de la situación de este jugador o después nomás recurrieron, buscaron, estudiaron o ya tenían luego un aje en la manga, por decir? No, la situación de este jugador o después no se sabía anteriormente, antes que fue el primer partido, inclusive. Después nosotros le avisamos a esa gente. Había otros clubes también que ya sabían, no solamente nosotros. Y con todo eso, ellos inclusive le dijeron, wow, ¿verdad?